La dignidad y la moral como preconceptos que evolucionan a través del sentimiento, ejemplificados en las tragedias de Eurípides. Un ensayo de Clara Inés Ríos Acevedo. Los objetivos esenciales de la vida están presentes en cada persona. En cada una hay cierto anhelo de dignidad humana, de integridad moral, de libre expresión del ser y un sentido de la trascendencia por encima de un mundo de existencia. Baclav Havel Friedrich Schiller, en su libro sobre la gracia y la dignidad, establece la diferencia entre la belleza y la gracia, utilizando el mito de las gracias, las diosas de la belleza, a quienes los griegos atribuyen el don de influir sobre el espíritu para poder agradar aun cuando no se posea suficiente belleza. En este relato Schiller se refiere al proceso por el que se lleva a cabo el nacimiento de un concepto metafísico intangible a partir del advenimiento de un sentimiento que se constituye en su preconcepto y que solo más tarde deviene en concepto. Es importante advertir que en este texto el vocablo preconcepto se lo debe entender en su connotación más literal, es decir, como haciendo parte de un proceso en el sentido de sentimiento necesario y anterior o previo al concepto metafísico propiamente dicho, a partir del cual se intelectualiza dicho sentimiento. En este sentido, en el proceso de evolución histórica, las dos tragedias de Eurípides, a las que se hace referencia en el presente texto, se han constituido en fuente de expresión y testimonio de los progresos espirituales de la humanidad a través de ellas se expresan sentimientos que son preconceptos que solo mucho más tarde se condensaron en palabras como neologismos que alcanzaron la categoría de conceptos en un lento proceso de evolución semántica. Dicha evolución muestra que la conceptualización respecto a la eclosión del sentimiento es una forma de intelectualización mucho más tardía, más abstracta y más compleja, tal como lo vio Schiller, cuando a propósito del mencionado mito de las gracias, puntualiza que fue el sentimiento de los griegos el que distinguió lo que todavía la razón no era capaz de precisar y en procura de una expresión tomó de la fantasía imágenes, dado que el entendimiento no podía ofrecerle aún conceptos. Hay que advertir que los neologismos no solo se refieren a conceptos metafísicos intangibles, sino también a objetos tangibles y a procesos nuevos que emergen al son del avance de la ciencia y de la técnica y aún de las vivencias decantadas por la tradición, de modo tal que los neologismos van ingresando en el acervo lingüístico para ser parte del mundo sensible y por tanto tangible o del mundo metafísico, suprasensible e intangible al que pertenecen los sentimientos como la dignidad y el sentimiento moral. Hay que decir además que la eclosión del sentimiento como preconcepto metafísico que precede a su intelectualización y a su condensación en una palabra que remite a un concepto no solo se la encuentra en el ámbito literario, sino también en la vida cotidiana, como una vivencia que acontece cuando de la magnitud de ciertos hechos hasta entonces inéditos se dice con asombro que eso no tiene nombre, queriendo significar que lo sucedido se sale de todo lo conocido y vivenciado hasta el punto de que aún no puede ser nombrado porque no existe una palabra en la que se condense ese nuevo sentimiento. La inexistencia de una palabra para nombrar algo hasta entonces inédito en el caso del mundo sensible y en el que todo lo nombrado es tangible se vive por ejemplo a propósito de nuevos descubrimientos en el campo de las ciencias naturales o de la técnica como en los casos de la astrofísica o la biología en los que los nuevos cuerpos celestes y seres vivientes descubiertos reciben un nombre con el que ingresan al universo que el ser humano ha venido poblando con palabras y a partir de ese nombre adquieren reconocimiento la facultad y a la vez la necesidad humana de nombrar todo lo que ingresa en el mundo de la experiencia como nuevo está ya reconocida en el legendario mito cosmogónico del Génesis donde Yahvé dio a Adán la capacidad de poner nombre a todo cuanto había creado según este relato puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo Génesis 2.20 portando este mito una verdad de suma relevancia para la comunicación humana todo aquello que no puede ser sentido o que no puede ser nombrado carece de existencia pero en el caso del mundo suprasensible en el que todo lo nombrado es intangible es lento y difícil el ingreso de nuevos sentimientos al universo de las palabras en la vida cotidiana esta dificultad se expresa como una vivencia que acontece cuando en ciertas situaciones no queda más remedio que expresar no encuentro la palabra como pudiera decirlo y apelar en consecuencia a los ejemplos a las analogías a la descripción y a los gestos para intentar transmitir y de paso suplir el vacío lingüístico que crea la existencia de un sentimiento inédito que busca una palabra para adquirir reconocimiento también los sentimientos que carecen de nombre se expresan en actitudes espontáneas que por soportar sentimientos inéditos mueven al asombro y al reconocimiento como una cualidad que por el hecho de ser innombrable no deja de producir efecto el fenómeno de la inexistencia de una palabra para nombrar un sentimiento es reconocido por Aristóteles cuando en la ética nicomáquia trata el problema de la virtud como una posición intermedia entre el exceso y el defecto encuentra que con relación a los miedos y osadías la valentía es la posición intermedia pero de los que exceden el que lo hace por falta de temor no tiene nombre y el que se excede en la osadía es temerario Aristóteles y para abundar en ejemplos dice además que en la ira hay también exceso defecto y medio y casi ninguna de estas posiciones tiene nombre especial pero afirma que por más que estas disposiciones carezcan de nombre en su mayor parte es preciso intentar forjarlo es en este contexto en el que se abordarán la dignidad y la moral como preconceptos que se expresan a través de sentimientos antes de objetivarse en un nombre y alcanzar la categoría de conceptos apelando a las tragedias de Eurípides Jecua y las troyanas pero para este propósito es preciso tener en cuenta las características de la guerra de Troya y de la época en la que aconteció la aniquilación moral el grado de aniquilación de Troya por los griegos poco después del año 1200 antes de Cristo es evidente incluso allí donde su existencia fue puesta en duda hasta cuando en 1872 los arqueólogos Heinrich S. Limen y Wilhelm Doppfeld descubrieron sus ruinas datadas del año 1600 antes de Cristo durante 1952 quienes de paso demostraron que la Ilíada y la Odisea describen sitios y acontecimientos reales y de importancia para el estudio de la historia de la humanidad en este caso correspondiente a una época en la que prevalecía la aniquilación entre grupos poblacionales como una forma de relación basada en el imperio de la fuerza además las consecuencias el impacto y la crudeza de la guerra de Troya quedan revelados en el hecho de que a lo largo de los siglos esta guerra fue el centro argumental de dramaturgos y poetas como es el caso de Eurípides quien todavía en el siglo y en el siglo quinto antes de Cristo la convierte en un tema central y mucho después Virgilio en el siglo primero antes de Cristo en su Eneida la vuelve a contar desde el punto de vista de los latinos tenidos por descendientes de los troyanos vencidos las excavaciones arqueológicas pusieron al descubierto en lo que hoy es el noroeste de Turquía las ruinas de Troya como una ciudad con magníficos edificios de piedra labrada y guarnecida de una muralla de nueve metros con cuatro puertas durante 1952 tomo 169 su descubrimiento aportó pruebas contundentes de que la floreciente ciudad fue devastada fue devastada por las llamas en la época en la que Homero narra el sitio y la destrucción de Troya por los griegos gracias a la obra de Homero y tal como lo afirma Hanath Arendt la guerra de Troya se revela como el ejemplo más primigenio conocido de una guerra de aniquilación del grado de la aniquilación de Troya da cuenta Eurípides en sus tragedias Jecuba y las troyanas a través de los personajes de las mujeres troyanas hechas esclavas cuando se lamentan diciendo a doloroso resto de la ciudad de Troya mujeres desoladas humeante está allá Troya alcemos el gemido Eurípides 2003 oh patria troyana ya no serás llamada ciudad entre las no devastadas acabas de ser despojada de tu corona de torres y de arriba abajo estás recubierta de una lamentabilísima capa de cenizas infeliz de mí ya no caminaré por ti Eurípides 1991 y es que después de años de asedio la voz triunfante de los griegos se escuchó retumbar ante los troyanos vencidos doy orden a los jefes de escuadrón a quienes se dio mandato de prender fuego a la ciudad de Príamo que no permanezcan ociosos con esa antorcha en la mano vamos hacétela arder y convertirla en ruinas desarraigada desde sus cimientos Eurípides además de ser incendiada los hombres fueron asesinados o huyeron despavoridos y las mujeres muertas o hechas esclavas desde cuya condición se lamentaban diciendo llena de llamas tu patria sucumbe así van llorando unas a sus esposos a sus padres otras otras a sus ancianas madres con la certeza de que Troya cayó para siempre bajo el poder griego de que la gran ciudad ya no existe entre las ciudades ya no hay Troya en el mundo ante lo cual ecua la reina vencida se lamenta diciendo Troya mísera Troya pereciste desdichados son los que te dejan ya por la muerte sea por el destierro aún siendo vivos y este inútil lamento no encuentra eco ante su ciudad destruida por el incendio que ahora se da a conocer sólo por el humo de sus ruinas sólo por el humo que de sus ruinas sube la guerra de Troya aconteció en una época caracterizada por la inexistencia de leyes jurídicas como instituciones políticas y por tanto hace parte de aquel mundo en el que reinaba el imperio de la fuerza y el derecho internacional era aún impensado hay que reconocer sin embargo que los grupos poblacionales acordaban débiles convenios y tratados forzados por el sentimiento de temor ante el poder devastador de la guerra que no por decisiones políticas este sentimiento hacía las veces de preconcepto moral toda vez que impulsaba la génesis de estos convenios y tratados basados en supersticiones y en creencias mitológicas que muchos siglos más tardes tras largos procesos incluso bélicos condujeron en detrimento del imperio de la fuerza a la concepción y cada vez mayor valoración de las leyes y del respeto por la dignidad y por la vida humana y se fueron transformando en cuerpos de leyes jurídicas cuyo acatamiento cada vez más autónomo haría cada vez más posible la convivencia interna e internacional por autonomía moral pero para cada época de la guerra de Troya las fortificadas murallas suplían la inexistencia de leyes jurídicas que como instituciones políticas regularan las relaciones internacionales y justo la fortaleza de las murallas de Troya fueron las que soportaron el sitio por años de los griegos pero Troya finalmente vencida saqueada e incendiada pudo ingresar gracias a Homero en el registro de la historia y grandes obras de literatura de griegos y latinos transmitieron su tragedia y conservaron su recuerdo Troya no solo fue destruida físicamente pues sus habitantes fueron objeto de un grado absoluto de aniquilación moral concepto este necesario de precisar en el marco de la teoría kantiana la moral concepto eminentemente laico comprende por un lado las leyes éticas o principios internos que orientan las decisiones representar las decisiones reprimiendo por la vía de la autocoacción aquellos comportamientos que de acuerdo con los principios y valores se creen incorrectos y por otro lado las leyes jurídicas externas que mandan con carácter de obligación su estricto cumplimiento y que crean para el caso de su incumplimiento los distintos tipos de delitos y sanciones estas dos clases de legislación se complementan pues allí donde la autoacción falla entra la ley jurídica a sancionar las leyes morales éticas internas y jurídicas externas en contraste con las leyes naturales como la ley de la gravedad por ejemplo que es una ley física preexistente tienen la particularidad de ser creaciones humanas perfectibles y cambiantes sometidas a la evolución de acuerdo con sentimientos morales que van esculpiendo en valores que a su vez se van decantando como los más altos y que hechos principios internos pugnan por alcanzar la categoría de ley jurídica las funciones de las leyes morales son en primer lugar limitar el comportamiento de las personas en aras de la convivencia social en segundo lugar reunir las personas dentro de un marco legal que define a su vez el ámbito de sus competencias y dentro de este ámbito las libertades las obligaciones y los derechos que permiten crear a través del derecho las condiciones para una convivencia interna en donde primen la seguridad y la no violencia en tercer lugar delimitar un espacio geográfico para asegurar la convivencia interna dentro de su propio marco legal y desde este marco legal poder crear mecanismos jurídicos tendientes a regular las relaciones externas mediante leyes jurídicas que garanticen la seguridad y la no violencia en las relaciones internacionales en general y con los vecinos en particular lo anterior significa que por ejemplo tra tra pasar las fronteras de un estado es ingresar en otro marco legal que puede contener libertades obligaciones y derechos similares pero también radicalmente diferentes cuya violación se constituye en delito invadir un estado o dar un golpe de estado es anular la vigencia de sus leyes y por tanto anular las libertades las obligaciones y los derechos que las leyes habían definido para los ciudadanos y en consecuencia perder totalmente la autonomía legal y con ella la posibilidad de decidir sobre las reglas que deben regir la convivencia interna pues bien aniquilar moralmente a un estado y en consecuencia a las personas que lo integran consiste en anular la validez de las leyes vigentes y por tanto impedir que rijan regulen y protejan a sus ciudadanos como lo dice Eurípides a través de Jequa la aniquilación moral consiste en que mediante las leyes distintas a las propias los aniquiladores obligan a sus aniquilados a utilizar modales no de acuerdo con su criterio Eurípides 1991 e incluso impiden que los ciudadanos recurran a sus principios éticos para tomar autónomamente sus propias decisiones acordes con los valores y las leyes vigentes decir que Troya fue moralmente aniquilada es afirmar que fue destruida moralmente en un grado tal que sus leyes que en esta época eran solo preconceptos morales basados en supersticiones y en creencias mitológicas alentadas por el temor perdieron su vigencia y los supervivientes quedaron a merced de las leyes y los designios de los griegos pues la legislación moral de esta época en su precario estado de preconcepto no tenía ninguna ley jurídica limitativa políticamente concebida que regulara las relaciones entre los grupos poblacionales por más que algún tratado se hiciera en nombre de los dioses no hay que olvidar que para esta época imperaba el politeísmo y que los dioses por cuyos imaginarios y contradictorios designios dadas sus rivalidades se hacía y se ganaba o se perdía la guerra eran una especie de proyección del ser humano quien se presentaba quien se representaba el origen de sus dioses a partir de un cruel combate como lo cuenta Hesíodo entre mitos y leyendas el origen de los dioses de esta época concebidos como divinidades inmortales provistas de las mismas pasiones y rivalidades humanas se deriva de la lucha a muerte y sin mediación por el poder entre los dioses titanes y los dioses hijos de cronos liderados por Zeus y finalmente vencedores por el imperio de la fuerza ya hacía tiempo que luchaban soportando dolorosas fatigas enfrentados unos contra otros a través de violentos combates los dioses titanes y los que nacieron de cronos aquellos desde la cima del orbis los ilustres titanes y estos desde el olimpo los dioses los los dioses dadores de bienes a los que parió rea de hermosos cabellos acostada con cronos un impresionante bochorno se apoderó del abismo y pareció verse ante los ojos y oírse con los oídos algo igual que cuando se acercaron hea y el vasto urano desde arriba pues tan gran estruendo se levantó cuando tumbada ella aquel se precipitó desde las alturas tanto estruendo se produjo al chocar los dioses en combate insertos en esta visión cosmogónica sin una legislación jurídica que como constitución política actuara como tercero regulador en los conflictos entre los grupos poblacionales no se podía esperar menos que la aniquilación física y moral como consecuencia de la guerra entre las poblaciones no es de extrañar entonces que ante la derrota a los supervivientes de Troya hechos esclavos unos y dispersos y desterrados otros perdieran el cobijo de sus leyes y así Troya no hubiera sido incendiada la mera invasión era ya suficiente para quedar moralmente aniquilada pues ahora eran los griegos quienes imponían sus leyes despojando de vigencias las que antes obedecían los troyanos sin que existiera ningún límite distinto a la propia fuerza que griegos y troyanos pudieran acatar el grado absoluto de la aniquilación moral de Troya se refleja pues allí donde la invasión griega no sólo destruyó la ciudad y anuló todas las vidas posibles sino también a sus precarias leyes que entre mitos y tabúes preludiaban las leyes morales a lograr como preconceptos que si bien no regulaban las relaciones entre los grupos poblacionales si permitían la convivencia de cada grupo en particular en tanto limitaban la violencia interna es este grado de aniquilación moral el que está relatado con claridad extrema en las citadas tragedias de Eurípides la situación de aniquilación moral se ve claramente reflejada en el relato de Andrómaca la esposa de Héctor el héroe troyano abatido cuando cuenta que ya caída en el cautiverio de los vencedores luego el hijo de Aquiles puso en mí los ojos y quiso hacerme suya una esclava iba a ser del hogar del mismo que mató a mi esposo y como si fuera poco como si la situación de ser esclava y obligada por ser la amante del hijo del asesino de su esposo no fuera suficiente el heraldo de los griegos le comunica van a matar a tu hijo que no había que dejar que se criara hijo de tan valiente padre y será precipitado de las torres de Troya pretendiendo con este acto aniquilar incluso la valentía posible de heredar por los descendientes de los muertos decisión a la que Andrómaca en su condición de esclava no puede oponerse porque ya ni las leyes ni la fuerza de los hombres de Troya pueden protegerla y como si ser esclava y como si ser esclava estar obligada a ser la amante del hijo del asesino de su esposo y tener que padecer el asesinato de su hijo por el mero hecho de ser el hijo del valiente héroe Troiano no fuera más que suficiente el heraldo le agrega no resistas si algo dices que encolerice al ejército ni tumba tendrá el niño ni tendrá compasión nadie de él si callada toleras esta muerte no quedará insepulto esta amenaza se encuadra en las creencias de una época en la que la sola insinuación de la insepultura era motivo de horror pues quedar insepulto era estar condenado a ser devorado por las fieras y a no ingresar en el Hades el mundo de los muertos razón por las cuales los los supervivientes se ocupaban con esmero de llevar a cabo las honras fúnebres y la sepultura de los muertos y por la cual la mera idea de que su hijo quedara insepulto condenó Andrómeda al silencio pero como si esto no fuera mucho más que suficiente Andrómaca fue obligada a partir con su amo el hijo del asesino de su esposo rumbo a Grecia sin que se le permitiera hacerle las honras fúnebres y darle sepultura a su hijo por lo cual no le quedó más remedio que recurrir a Ecua su suegra para que rindiera los últimos honores y diera sepultura al infante muerto como se ve el grado de aniquilación moral llegó hasta el extremo de que Andrómaca no pudo oponerse a la prisa de su nuevo esposo no pudo ella no pudo ya ella misma dar al niño sus postreras honras funerales el caso de Andrómaca así narrado por Eurípides es un claro ejemplo de lo que se ha nombrado como aniquilación moral de un estado que trae como consecuencia la aniquilación moral de sus integrantes traducida en el hecho de que no puede recurrir ni a sus leyes ni a sus principios ni a sus criterios y que tiene como ejemplo más primigenio la guerra de Troya pero que ha acontecido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad también Eurípides muestra a Jécua la esposa del rey esclava sin trono sin hijos sin maridos sin ciudad del todo destruida Eurípides encarnando todo el dolor humano que puede llegar a engendrar una guerra de aniquilación pues Jécua debió soportar el destierro de su hija Casandra que debió partir como esclava del rey griego Agamenón y de su nuera Andrómaca el asesinato de su nieto apenas un infante la muerte de su hijo menor la muerte del rey Príamo su esposo y la muerte de su hijo el valiente guerrero Héctor a manos de Aquiles muertes a las que se sumaron la pérdida de su posición de reina y su consecuente esclavitud que indiscutiblemente la ubicaron en una posición de indignidad así la palabra dignidad todavía no existiera la dignidad ésta no fueron las únicas consecuencias derivadas de la aniquilación moral de Troya por parte de los griegos que la anciana Jecua debió soportar en su momento la reina esclava recibió la siguiente notificación de Ulises ha parecido bien a los saqueos de gollar a su hija Polixena junto al empinado túmulo del sepulcro de Aquiles y mientras la actitud de Jecua fue recurrir a la súplica sugiriendo a Polixena póstrate en el plan conmovedor ante las rodillas de Ulises aquí presenta y persuádele y de modo que podría compadecerse de tu suerte aquella se yergue y le dice a él te voy a seguir de acuerdo con la necesidad y porque deseo morir si no quiero resultaré cobarde y mujer amante de la vida este argumento de Polixena es acorde con la tradición de la época y con la interpretación del concepto griego de la libertad de Haná Arend concepto griego de la libertad de Haná Arend según el cual era libre solo quien estaba dispuesto a arriesgar la vida no lo era y tenía un alma esclava quien se aferraba a la vida con un amor demasiado grande y a Polixena le sobró coraje para encarnar este valor pues ante la decisión de los griegos de degollarla en honor a Aquiles respondió llévame pues Ulises y mátame madre tú no seas me mátame mátame me